Madre mía de Guadalupe Yo no sé qué voy a hacer Yo la quiero por morena, por ranchera y por queser Que si a usted me da licencia, con ella me casaré Yo le ofrezco lo que tengo, mi cariño y mi jajal Y el trabajo de mis manos, porque soy hombre cabal En la milpa está lloviendo, qué bonito atardecer Madre mía de Guadalupe, que me quiere esa mujer Reina de los mexicanos, en mi cielo apareció El milagro que te pido, que me quiera como yo Virgencita milagrosa, no te vayas a olvidar Del humilde que te invoca, al venirte a visitar Que tu manto azul de estrellas, ilumine mi pena Y el amor de esa morena, no me vayan a robar Madre mía de Guadalupe, con profunda devoción Me despido, voy muy lejos, échame tu bendición Ay, corre corre, corre trenecito, que ya de tanto sufrir Siento que voy a morir Voy a cantar, corrido, pa' recordar a mi tierra Nomás suspiro y suspiro, andando en la borrallera ¿Dónde andarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelo? Suspirarán por mi culpa, llorando mi desconsuelo Doña andarán mi adorada, con su boquita risueña Con su carita morena, cuando la tuve abrazada Nomás suspiro y suspiro, oyendo al tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido, viviendo en el extranjero Ay, ay, ay Ya con esta me despido, con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo, a todos los mexicanos Doña andarán mi adorada, con su boquita risueña Con su carita morena, cuando la tuve abrazada Nomás suspiro y suspiro, oyendo al tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido, viviendo en el extranjero Hay, hay La luz la que arrastro en la vida Por seguir, por seguir, por seguir esta seta prohibida Yo sé bien, sé muy bien, sé muy bien Yo sé bien que su amor es mentira Pero lo quiero igual, sé muy bien que su amor Pero así es como lloro en la vida El corazón El corazón Es un podro sin freno y dominio Y en el amor Y en el amor Es el amor Es el amor y señor del cariño Ay, qué cruz 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 La que arrastro en la vida Pero lo quiero igual Sé muy bien que se va Pero así es como Dios me castiga Ay, qué cruz Ay, qué cruz Ay, qué cruz Es un podro sin freno y dominio Y en el amor En el amor Es el amor Es el amor y señor del cariño Ay, qué cruz 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 La que arrastro en la vida Pero lo quiero igual Sé muy bien que se va Pero así es como Dios me castiga Ay, qué cruz Yo no pensaba que aquel cariño En el que puse mi propio ser Se me acabara tan de repente Que siendo todo ya nada es Enamorado te di mi vida Y en la locura de mi pasión Por adorarte te hubiera dado La misma sangre del corazón No te puedo negar Que una vez por tu amor Con angustia lloré Pero el tiempo pasó Y ya ves que por fin curé Esa herida de amor De lo pasado recuerdos quedan Y en mis recuerdos estás mujer Como la sombra de aquella imagen De aquella novia que yo soñé Pero no pienses que aún te quiero Porque ese tiempo ya se acabó Porque ese tiempo ya se acabó Y a lo derecho te soy sincero Te me saliste del corazón No te puedo negar No te puedo negar Que una vez por tu amor Con angustia lloré Pero el tiempo pasó Y ya ves que por fin curé Esa herida de amor No te puedo negar Que una vez por tu amor Con angustia lloré Pero el tiempo pasó Pero el tiempo pasó Y ya ves que por fin curé Esa herida de amor Y llora, y llora Cantaba de dolor Y canta, y canta, y canta Lloraba de amor Ay, ay, ay Tratando yo de olvidarlo Y estando desesperada Sentí que yo lo adoraba Y de repente empecé a cantar No era ni una despedida Ni una esperanza, ni nada Eran ansias que tenía Pues me acababa de abandonar Y canta, y canta, y canta Lloraba, y llora, y llora Cantaba Cantaba pa' desahogarme Y el llanto era por decepción Ay, 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 ay Cantar llorando de amor Papá Ay Gritaba yo por despecho Que no lo perdonaría Porque lo que me había hecho Ya no podía Tener perdón Y aunque de noche no duermo Yo sufriré este dolor Amor es perdón eterno Y él había sido mi único amor Y canta, y canta, y canta, y canta Lloraba, y llora, y llora Cantaba Cantaba pa' desahogarme Y el llanto era de decepción Ay, 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 ay Cantaba p' desahogarme Y el llanto era por decepción Ay, ay ¡Gracias! 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 con su calor, a veces es un infierno el cielo de nuestro amor. Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran, los ojitos que se queren desde lejos se saludan. ¿Qué dices? Te vas conmigo, allá te espero en el kiosco, pa' probarte que soy hombre y al miador ni lo conozco. En papel blanco te escribo porque blanca fue mi suerte, limoncito azucarado que ganas tenía de verte. Dices que no chupas miel porque no eres abejita, la noche que te besé tenías dulce tu boquita. Soy como la hierbabuena donde quiera reslandezco, con toditas me sonrío pero ninguna apetezco. Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran, los ojitos que se queren desde lejos se saludan. Por de pronto, vida mía, no hay que andarnos preocupando, los amores de otro día no hay que andarlos recordando, yo soy hombre de palabra por eso la ando rondando. Los amores de un ranchero siempre son de amor sincero. Los amores de un ranchero siempre son de amor sincero. Si tus padres no permiten el cariño que te tengo, soy muy hombre pa' llevarte te lo juro y lo sostengo. Por de pronto yo te quiero y te juro amor sincero. Por de pronto yo te espero, soy humilde, soy ranchero. Por enfrente de tu casa va pasando una manaja, Cuando el hombre se encariña se parece a la goñada, mientras no agache los cuernos para echar una jornada. Ya con esta me despido contemplando el Cerro Prieto. Las promesas que te digo te las cumplo y te prometo, si me tienes de confianza pues pa' que me comprometo. Por de pronto yo te quiero y te juro amor sincero. Por de pronto yo te espero, soy humilde, soy ranchero. Ay, ay, ay. Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo. El amor nunca se vende, tampoco se anda alquilando. Si ya te lo prometí, a ti te lo estoy bardando. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar, es un amor a todo dar. Ay, 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 espietote. La pobreza no me importa que al cabo pobre nací, y así me quedo. Para que quiero riqueza, si no tengo amor sincero, me conformo como estoy, teniéndote a ti, teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar, es un amor a todo dar. Ay, 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 y más ay. En tu vida está mi vida, tu amor en mi corazón. Me ven tus ojos, en tu boca azucarada, están todos mis antojos. Mira, mía, quiero vivir en tus brazos, cariñosos. Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar, porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar, es un amor a todo dar. Ay, ay, ay. Música Ahora ya es que andas contándote que tu amor me atraiga loco. No le haces que andas hablando y a mí me importa muy poco. Ya le andas contando a todos que me tenías muy en grido, pero yo no sé en qué son los filmos, la nunca pido. Música Te pasabas desveladas esperando que volvieras, pero sola te volabas porque te daba madera. Música Música Una vez si te besé porque te encontré solita, fue lo único que encontré y a falta de pan semita. De lo que tú te creías vale más que se te borre, porque sola te ofreciste y a quien le dan pan que llores. Música Ya no tienes más que hablar, por eso es que no te aguantas, porque no hay igual que llorar, también de dolor se canta. Música Dices que yo te robé y que tú me vacilabas. Música Pues yo no sé para qué si tú a mí te me entregabas, el cuidado que me da que tengo otra y más ascona. Música A ti te vine a dejar como el que chifló en la loma. Música Y lo que quieras decir a mí no me da cuidado, hombre que sabe vivir donde quiera que hay parado. Música Música ¿A dónde va sitio triste? ¿A dónde va sitio bueno? Música Si tu cabaña es tan pobre, tan fría y sin alimentos. Música ¿A dónde va sitio triste? Con tu sufrimiento eterno, si no hay en ti amaneceres y es tu nochecer eterno. Música ¿A dónde vas cabizbajo? Con tu tristeza de muerto. Música Música ¿A dónde vas sitio triste? Con ese paso tan lento. Música Si no han de darte el camino, pues llevan prisa de viento. Música 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 ¿Qué me gano con quererte? Si estás lejos de mi amor, he llorado por no verte, Música Ya no siento tu calor, quiero ahogar estas tristezas con botellas de licor. Música Te quiero besar, te quiero tener en el pensamiento. Música No quiero esperar, tú debes volver, por bien de nosotros. Música Vuelve mujer, alivia este dolor, de mi alma herida. Música Vuelve mujer, alivia este dolor, de mi alma herida. Música Te quiero besar, te quiero besar, te quiero tener en el pensamiento. Música No quiero esperar, tú debes volver, por bien de los dos. Música Música Quiero ahogar estas tristezas con botellas de licor. Música Te quiero besar, te quiero besar, te quiero tener en el pensamiento. Música No quiero esperar, tú debes volver, por bien de los dos. Música 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 Y una mañana, de horas negras, húmeda y fría. Música Nos despedimos, yo y la joven a quien yo amaba. Música Y ella en silencio me dio su mano, y ella también lloraba. Música Pero en silencio, ay no más me dijo adiós. Pero en silencio, ay no más me dijo adiós. Y ella me dijo, quisiera amarle, pero hoy no puedo. Música Por temor de que mis padres nos abandonen. Música Pero ay que triste es la vida, del hombre que se apasiona. Música De una joven que no sabe corresponder, de una joven que no sabe corresponder. Música Y ella me dijo, quisiera amarle, pero hoy no puedo. Música Por temor de que mis padres me abandonen. Música De una joven que no sabe corresponder. Música 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 No más con que me digas que ya no te intereso, en cuanto me lo pidas te doy la libertad. Pa' qué decir que he sido un vago y un borracho, y que por mis parrandas tu amor se terminó, recordarme lo malo creo que sale sobrando. Porque todo lo bueno fue lo que se te olvidó, se te olvidaron las noches, que te llevé serenata, y aquellas frías madrugadas, cuando aprendiste a besar. Se te olvidaron las noches, me entregas apasionadas, se te olvidó que juraste, que siempre me ibas a amar. Música Pa' qué decir que he sido un vago y un borracho, y que por mis parrandas tu amor se terminó, recordarme lo malo creo que sale sobrando, porque todo lo bueno fue lo que se te olvidó. Se te olvidaron las noches, que te llevé serenata, y aquellas frías madrugadas, cuando aprendiste a besar. Cuando aprendiste a besar, se te olvidaron las noches, me entregas apasionadas, que siempre me ibas a amar. Se te olvidaron las noches, que siempre me ibas a amar. Se te olvidaron las noches, que siempre me ibas a amar. Música La tristeza y amargura que dejaste, destrozaron sin piedad mi corazón, y el abismo del dolor que me causaste, me han llevado a la desesperación. Música La tristeza de no verte ya me mata, la amargura me hace aún más infeliz, el dolor que me dejaste se agiganta, y parece que no llegará a su fin. Música Eso pasa por quererte tanto, tanto, eso pasa por amarte solo a ti. Música Hoy tan solo soy un hombre desgraciado, después de tanto cariño que te di. Música La tristeza de no verte ya me mata, la amargura me hace aún más infeliz, El dolor que me dejaste se agiganta, y parece que no llegará a su fin. Música Eso pasa por quererte tanto, tanto, eso pasa por amarte solo a ti. Música Hoy tan solo soy un hombre desgraciado, después de tanto cariño que te di. Música 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 Música